Una explosión de colores, pinturas y trabajos manuales se apoderaron de la Plaza Mombaras, donde cerca de 100 artistas expusieron sus obras en las afueras del Palacio de Tribunales para conmemorar el Día Nacional de las Artes Visuales. Se trata de una muestra colectiva realizada simultáneamente de manera presencial y virtual en varias cortes y apelaciones del país. El arte siempre es una caricia al alma, así que son bonitas vocaciones como para disfrutar del sentir de otros, apreciarlo y desde esa óptica, por supuesto, que nos saca extramuros para apegarnos un poco más a la realidad cotidiana, eso es bueno. La actividad fue organizada por el Instituto de Estudios Judiciales en conjunto con la Fundación de Artistas Visuales de Chile. Esto está pensado como una acción de arte en Santiago, una acción de arte, un encuentro con el público y con la ciudadanía, entregar esto como un regalo. Y el mayor regalo es el encuentro entre los artistas que tienen un lugar donde celebrar su día y donde mostrar al público su trabajo creativo. Creo que es muy interesante que del poder público se realicen este tipo de intervenciones, porque así podemos comunicarnos con las personas. Qué cosa más bonita de poder ponerle color acá a este espacio donde, bueno, sabemos todos que aquí se maneja todo el Poder Judicial. Fue uno de los días más calurosos desde que llegó la primavera, pero ni el sol ni la alta temperatura fue impedimento para que los asistentes disfrutaran de esta muestra artística. Me parece singular, porque la justicia, digamos, no siempre admite este tipo de expresiones. Así que yo la encuentro muy interesante. La actividad se replicó en otras ciudades del país, desde el norte hasta el sur, en lugares como La Serena, Valparaíso, Chillán, Concepción, Valdivia y Coyhaique, donde el público que transitaba por las Cortes de Apelaciones disfrutó de las diferentes obras de arte. ¡Gracias!